Las tecnologías y particularmente la informática evolucionan rápidamente, atravesando la mayoría de las actividades diarias, entreteniéndonos, asistiéndonos, simplificando y optimizando nuestro accionar. Por eso, resulta indispensable contar con profesionales ampliamente capacitados para desarrollarlas. Grandes sistemas altamente complejos se utilizan en distintos ámbitos, en tareas vinculadas a la salud del hombre, a la seguridad de sus bienes y a la producción de recursos. Construir estos sistemas es mucho más que programar. Es necesario poder diseñar y desarrollar sistemas complejos que den respuesta a nuevas necesidades y desafíos. Esta tarea involucra reunir aptitudes formales, metodológicas y científicas que permitan abordar de forma creativa y correcta la complejidad de estos sistemas, asumiendo así el desafío de dar una respuesta concreta a las nuevas necesidades de la sociedad. Quienes se gradúan de la licenciatura en Ciencias de la Computación cuentan con una sólida formación que les otorga una gran capacidad para proponer soluciones innovadoras, utilizando conocimientos científicos y tecnológicos de forma sistemática. Ante los cambios en las tecnologías, una de las principales habilidades que se adquieren en esta carrera es la de reentrenarse y capacitarse para mantenerse a la vanguardia de los principales avances tecnológicos y así ser capaces de generar nuevos desarrollos. En la Facultad de Ciencias Exactas, Ingeniería y Agrimensura de la Universidad Nacional de Rosario podés estudiar esta carrera que te permite ser protagonista del desarrollo tecnológico del mundo, valiéndote de los conocimientos, la capacidad analítica y, sobre todo, de la creatividad. El acceso a la carrera es libre y gratuito. Te invitamos a ser parte de esta carrera que crea futuro a cada paso.